Si quieres saber cuándo es el momento ideal para llevar a nuestros hijos al ortodoncista quédate con nosotros porque hoy hablaremos sobre este tema Yo soy Rodolfo Rosas y esto es DentalTips Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DentalTips, tu canal de salud bucal Pues como ven hoy ando un poquito ronco, ando un poquito afónico porque pues me agarró una infección faringea, me dio hasta un poco de calentura pero bueno ya la calentura ya pasó y ahorita solamente ando un poquito afónico pero quería platicar con ustedes sobre este tema que recurrentemente los papás y las mamás nos preguntan a los ortodoncistas y es cuándo es bueno llevar a mi hijo o a mi hija al ortodoncista y hay que tomar en cuenta diferentes factores para saber cuándo es necesario llevar a nuestro hijo al ortodoncista uno de ellos primero, siempre es importante tener a nuestros hijos bajo algún control de salud de higiene con su odonto pediatra desde que son pequeños es importante que uno lleve a nuestros hijos ya sea al dentista general pero de preferencia al odonto pediatra para que le dé una atención adecuada ya que siempre es bueno prevenir la formación de caries porque la presencia de formación de caries puede afectar la oclusión, la mordida de los dientes y el espacio que puede llegar a perderse por alguna pérdida dental y esto puede complicar posteriormente la posición dental y ahí es donde los ortodoncistas tendrían que intervenir posteriormente sin embargo es importante que la higiene se mantenga muy bien y que el odonto pediatra mantenga a sus niños pues con una buena higiene y evitar problemas de pérdidas prematuras de dientes ya que esto puede causar problemas más adelante ahora en caso de que no esté tu hijo bajo control de algún odonto pediatra o un dentista general que le lleve el cuidado de su salud hay algunos focos rojos que debemos tomar en cuenta y poder detectarlos a tiempo para saber que es necesario llevarlos al ortodoncista por ejemplo un foco rojo podría ser pérdidas de dientes prematuras sobre todo los dientes posteriores cuando tu hijo o tu hija llega a perder molares antes de tiempo tenemos que tomar en cuenta eso porque es importante mantenerlos en su lugar ya que si se pierden prematuramente puede haber pérdida de espacio y los dientes que van a salir de adulto en ese lugar puede ser que cuando le toque salir o erupcionar puedan no tener el espacio suficiente y quedar atrapados complicando lo que es la erupción y provocando una mala oclusión ahora otro foco rojo que tenemos que tomar en cuenta que a veces los papás no lo pueden ver muy fácilmente a simple vista es cuando la alteración del crecimiento de la cara del niño o de la niña está afectado esto puede llevar posteriormente a un problema de crecimiento facial porque hay algunos problemas de crecimiento que pueden afectar el maxilar superior o la mandíbula y esto es cuando tenemos deficiencia de crecimiento anterior del maxilar superior y los niños se ven como que la parte media de la cara se ve un poco hundida y esto puede provocar mordida cruzada anterior y afectar la estética facial también puede ser, hay algunos casos donde el crecimiento de la mandíbula por cuestiones familiares que en la familia pueden tener genéticamente ya esta predisposición la mandíbula puede crecer de más entonces en estos casos se debe detectar a tiempo para poder aplicar el tratamiento ortopédico correcto para disminuir este problema entonces a veces los papás no lo pueden ver por eso es la importancia de tenerlo siempre bajo supervisión de su odonto pediatra y posteriormente cuando los niños empiezan a cambiar su dentición es más o menos desde los 6 años, 6 y medio tenemos dos cambios de dentición tenemos la dentición temprana que es desde los 6 a los 8 años 6 y medio, 8 y medio años más o menos donde cambian los incisivos superiores, incisivos inferiores y salen los primeros molares inferiores y superiores si ven que hay alguna alteración, que no salga algún diente que no haya salido el diente que es por ejemplo si sale un central superior y no ha salido el del lado opuesto en este caso tenemos que tomar en cuenta que algo está pasando entonces si no tenemos una erupción simétrica de los dientes del lado izquierdo y del lado derecho es un foco rojo que tenemos que tomar en cuenta y comentarlo con su odonto pediatra o su ortodoncista para que se pueda intervenir y corregir esa erupción para que todo vaya adecuadamente este es un foco rojo siempre la erupción tiene que estar simétrica y también por supuesto en su tiempo adecuado ahora, el otro foco rojo que tenemos que tomar en cuenta es en la segunda dentición que es la dentición tardía dentición mixta tardía que es a partir más o menos puede ser a partir de los 10 años en adelante desde los 10 años hasta los 13, 14 años, 15 cuando erupcionan los caninos y premolares de adulto y sus segundos molares entonces cuando vemos alguna alteración de que los caninos no han erupcionado o los premolares si vemos que están erupcionando en una posición incorrecta y fuera de lo normal es importante visitar a su ortodoncista para que podamos detectar el problema y resolverlo lo antes posible aquí lo importante es no dejar que se complique la erupción de los dientes por lo tanto es muy muy importante y básico tenerlos bajo supervisión al menos una vez al año con su odonto pediatra si está pequeño desde que tiene un año o dos años hasta los 6, 8 años al menos en el odonto pediatra y después ya desde los 8 años o puede ser también desde los 6 años si el problema es un problema de crecimiento facial el ortodoncista puede tratarlo adecuadamente para corregirlo y que su crecimiento facial sea lo más normal posible y posteriormente de los 8 años en adelante es importante que su ortodoncista le eche un vistazo en caso de que su odonto pediatra lo refiera para que se puedan detectar a tiempo algún problema de su erupción y se aplique el tratamiento correctivo así que siempre, siempre, siempre es importante en la recomendación tenerlos bajo supervisión no esperar que la erupción de los dientes se termine por completo porque puede ser que a lo mejor se complique mucho lo que es la erupción y si se espera uno tratar a algún paciente en el que la erupción se pudo haber corregido desde antes haciendo algún tipo de extracción simétrica o programada por su ortodoncista pues si no se hace eso se puede complicar más el tratamiento entonces en ciertos casos es muy saludable atenderlos cuando están muy jovencitos muy pequeños si el problema lo amerita porque no todos los casos tienen el mismo grado de complejidad y hay algunos casos en los que a lo mejor es importante atenderlos en cuanto a la erupción guiar la erupción hacer que no se complique porque a veces los dientes no van a caber en la boca a veces no caben y es bueno ir haciendo algún tipo de extracción guiada para que la erupción vaya vaya correctamente o hacer algún tipo de de extracciones programadas en caso de que no quepan los dientes entonces siempre 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 tenerlos bajo supervisión para que no se complique su tratamiento y esperar a la adolescencia a veces no es tan bueno siempre es tenerlos bajo supervisión y checar cual es el momento adecuado ya se los va a decir su odonto pediatra o su ortodoncista así que bueno amigos este es el tema que quería comentarles el día de hoy a pesar de este medio afonía que traigo pero bueno espero que les sirva mucho esta información y lo apliquen pues con sus vecinos con sus niños y todos estemos pues más tranquilos de que no se vaya a complicar su erupción así que pues muchas gracias por estar aquí en el canal muchas gracias por tus likes por tus comentarios y sugerencias y ya sabes que si te suscribes aquí en el canal no se te olvide activar la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos así que nos vamos saludos soy Mami y nos vemos en el próximo video chao Chau Chau